Yo les ruego a los señores periodistas, que han tenido la amabilidad de venir, y les agradezco, si pueda darse un espacio para que nuestros dirigentes de Machala y de Loro estén frente a nosotros. Yo les ruego, por favor, hágame la finanza. Como dirigente del Partido Social Cristiano, este es un acto evidentemente partidista. Hágame el favor. Hágame el favor, señor. Hágame la finanza. Con todo el respeto que se merece el señor despedida a un costado. Creo que va a estar con los del centro. ¿Perdón? Váyase entonces usted. Háganse un costado. Tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver, a ver, señores. A ver, señores. Segundo a ti. A ver. Señores, por favor, escúcheme un ratito, sí. A ver, bájenme, bájenme. Bájenme la mus...